a modo de difundir las células vivas de una comunidad, organizaciones locales, provinciales, nacionales o mundiales. La importancia que tienen las organizaciones, que por supuesto no gubernamentales, apartidaria política, que realizan una tarea muy importante, y pensando también en su lado, que nunca lo dejan, de la solidaridad, pensando en la educación, en la formación de personas, es un fuerte compromiso con la sociedad de alguna manera. Yo creo que esto encaja en mi pensamiento, en esta noticia que vamos a dar, porque la Organización de Estados Iberoamericanos, con asiento en la República Argentina, piensa en eso. Vos sabés que como recién te adelantaba la bragadense señorita Nazarena Díaz, la doctora Nazarena Díaz, bragadense ella, integra la Organización de Estados Iberoamericanos, con sede en la Argentina. Ella es una de las responsables legal de la organización en nuestro país. Bueno, y la Organización de Estados Iberoamericanos, la OEI, ha lanzado un programa, o tiene un programa, denominado Pensar Entre Todos. Esta es la presentación, yo la voy a saludar a ella y que nos cuente bien sobre este tema. La saludo a la señorita Nazarena Díaz, que ella es bragadense, trabaja en Capital, obviamente, pero nunca se despega de su terruño, de su tierra. Nazarena, buen día, ¿cómo estás? Diego San Román te saluda. Hola Diego, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo están todos ahí en Bragado? Te digo la verdad, con frío. Una mañana extremadamente fría. Una mansa helada ha caído acá. Me imagino, ya mañana voy a estar ahí, así que lo voy a sentir. Bueno. Nazarena, no sé si la presentación fue más o menos ubicadita. Contame, corregime, vos sos parte de la Organización de Estados Iberoamericanos, de la OEI, acá en la Argentina. Así es, Diego, y bueno, este es un proyecto que nació, como bien dijiste, se llama Pensar Entre Todos, una iniciativa de la Coordinadora de Administración, de Laura González, de la Oficina de la Argentina, que nos preguntó qué podíamos hacer para devolverle un poco a la educación pública un poco de lo que nos había dado. Así que, en ese marco, estuvimos colevando entre nuestros compañeros de trabajo, quienes habíamos asistido a escuelas públicas y qué necesidades teníamos. Y bueno, fue así que me contacté con mi escuela número 21, que es donde yo hice mi primaria, y hablé en su momento con Eliana Sucharelli, que era la directora en ese momento, me planteó algunas necesidades, nos fuimos juntando de manera virtual, y a raíz de eso surgió la posibilidad de acercarles unos elementos que ellos estaban necesitando. Y bueno, en el día de mañana van a estar llegando este equipamiento informático y algunos muebles que pidieron y demás. Quiero contarte a vos, que estás escuchando ahora, estamos hablando con la señorita Nazarena Díaz, que ella es abogada, forma parte de la OEI en la Argentina, y a través de este programa, como bien nos está explicando, va y ella lo ha elegido a su escuela, donde tuvo su formación primaria, estos elementos que dice, bueno, que la escuela le manifestó que estaba necesitando. Pero no es una simple lista, estamos hablando de, no sé si vos le querés dar lectura, Nazarena, cada uno de los elementos, si no lo hago yo, pero con mucho gusto, te escucho. Sí, más allá del valor, yo lo que quiero dejar en claro es, bueno, este proyecto de cooperación institucional que a través de la organización se hace, y simplemente es un nexo entre la escuela y la institución, les estamos acercando un aire acondicionado, unos armarios metálicos que nos pidieron para los libros de los chicos, una impresora, una computadora de escritorio, siete televisores para las aulas, un televisor gigante para el Zoom. Eso es lo que le vamos a estar acercando en el día de mañana. Bueno, ella nos lo va a decir, yo sí. Todos estos elementos que Nazarena me ha dicho, tiene un monto de 2.330.186 pesos. No es una donación cualquiera. Todos, todo el tipo de donaciones, obviamente que son bienvenidas en un establecimiento educativo, pero estamos hablando de un televisor de 55 pulgadas para el Zoom, siete televisores 32 pulgadas para cada una de las aulas, como bien dijo, una computadora de escritorio para tareas administrativas, completa, con monitor, teclado, parlantes, mouse, etc. Una impresora de primera marca, un armario metálico, un aire acondicionado, elementos muy útiles para el desarrollo de la escuela en Nazarena. Digo, una satisfacción para vos, seguramente. Sí, en lo personal, sí. Yo, como bien dijiste, soy de Bragado, siempre vuelvo. Me parece importante en esta oportunidad haber sido el nexo ante la organización y la comunidad educativa de Bragado, de poder haberles acercado estos elementos que necesitan para desarrollarse. Yo en mi época no teníamos aire acondicionado, ni mucho menos, ni tampoco teníamos televisores. Me parece que en el marco de la calidad educativa son elementos esenciales para la educación de los chicos. Exacto. O para mejorar la educación. Para mejorar, claro que sí. Vale decir que hoy el docente necesita un aparato de TV en su aula, porque obviamente para los trabajos como hoy se necesitan y con todo el avance informático y demás que hemos tenido, ¿no? Así es. Bien. Nazarena, contame un poquito, contale un poco a la gente qué es la Organización de Estados Iberoamericanos, que tiene sede en la Argentina. ¿Cuál es la tarea que cumple? A modo sintético para, bueno, obviamente para quienes no lo sepan, aclararle esa idea, ¿no? Esa información. La Organización de Estados Iberoamericanos es un organismo de cooperación internacional enfocado en la ciencia, en la cultura y en la educación. Tiene sede en la Argentina y en 19 países. Su casa central está en Madrid, en España. Y todo el tiempo, a través de sus programas y sus proyectos, coopera y ayuda a la ciencia, la educación y la cultura en estos países. Tenemos sede en Colombia, en Costa Rica, en Cuba, en Paraguay, en Brasil, en Chile, en Paraguay, en República Dominicana, en Uruguay, en El Salvador, en Guatemala, en Bolivia, en Brasil. En fin, estamos en 19 países. Y, bueno, mi rol en la organización, si bien es un rol técnico, esta es la primera vez que veo. Yo firmo muchos contratos, veo muchas licitaciones, muchos procesos, pero es más en abstracto. Por eso resalto esta oportunidad que tuvimos de conectar de alguna manera con, en este caso, con la comunidad educativa de Bragado, para poder ver lo que hace el organismo en sí en algo tangible. Es decir, nada, la entrega en este momento de estos equipamientos. Por ahí yo siempre estoy más en la parte jurídica y no en la parte del proyecto en sí. Y esta vez, a través de esta iniciativa, que vuelvo a decirte, surge en la oficina de la Argentina, de que pensáramos entre todos y queríamos ayudar, de comprometernos con nuestra comunidad, que teníamos vínculos, y también de haber encontrado en la comunidad educativa de Bragado y también una respuesta. O sea, yo tuve la suerte, a través de Graciela Jacue, de hablar primero con Eliana, que es Ucharelli, que era la directora. Después Eliana se jubiló, me contactó con Natalia Alessandrini. La comunidad educativa de Bragado se comprometió también con esto, de ver en qué los podíamos ayudar. Y a través de la distancia hicimos reuniones virtuales. Bueno, yo después estudié afuera de viaje. Y nada, empezamos en febrero y mañana vamos a estar entregando todo este equipamiento. Así que, en lo personal, una satisfacción también muy grande. Claro. ¿No es la única escuela que va a estar favorecida, digo, en nuestro territorio argentino? Son 17 escuelas a lo largo de todo el país. Mañana las entregas van a ser simultáneas en todo el país. Así que tengo 18 compañeros que también preseleccionaron las escuelas o pusieron a disposición las necesidades de esa escuela y, por suerte, pudimos cumplir con todos los requerimientos que teníamos. Al principio hicimos una selección porque no todos habíamos ido a la escuela pública y este proyecto ha apuntado a la escuela pública. Claro. Así que de esa presión, bueno, fueron las escuelas que quedamos. Claro, claro. Se están estudiando a 17 escuelas en forma simultánea. Te llevo un poquito a la parte humana, ¿no? A eso que nos moviliza a todos un poquito. Qué linda sensación. Yo, por ejemplo, amo mi querida Escuela 4, donde yo cursé mis estudios primarios. Siempre está ahí un pedazo de mi corazoncito. Quedó ahí, ¿no? Porque viví los años más lindos de mi vida o algunos de los más lindos de mi vida desde chico. Me cobijó la escuela, me educó, me formó con docentes divinas. Algunas de ellas son televidentes, ¿eh? Todavía del noticiero me suelen escribir. Digo, seguramente compartís mis pensamientos o mis emociones. Digo, cuando llegás a la escuela y hoy vos como una mujer profesional, como una abogada ya profesional y demás, poder ayudar a tu escuela, ¿no? Sí, en lo personal es a mitad de cuadra de mi casa, mi casa de toda la vida. O sea, sí, en lo personal tengo una satisfacción muy grande de haber podido devolverle algo de lo que la escuela pública, yo también fui al Colegio Nacional, después hice la universidad pública, de lo que la educación pública me ha dado de alguna manera. La verdad que tuve la suerte de poder formarme. No todos tenemos las mismas oportunidades y me parece que está bueno de comprometernos de alguna manera, si podemos, en tratar de devolver algo. Más allá de lo económico, por eso lo dejé afuera al inicio, es saber que podemos ayudar de un montón de maneras. Cada uno por ahí tiene que encontrar la suya, pero hay muchas maneras de ayudar. Bueno, seguramente. Nazarena Díaz, mañana, miércoles, Dios mediante, entonces, en la Escuela 21, vamos a tratar de estar ahí, por supuesto, vamos a estar ahí con nuestra cámara, acompañándote con un camarógrafo, para que, bueno, se vea y quede reflejado también que es esto que se, lo que nos estás contando, que se va, Dios mediante, a materializar en el día de mañana. ¿A qué hora va a ser? Mirá, mi idea es estar 8 y media de la mañana, porque como son distintos productos, hay varios proveedores, pero ya la entrega está coordinada, así que vamos a estar entre 8 y media y 10, pues, siguiendo los videos, va a estar Natalia Alessandrín, la directora, también va a estar Elena Sucharelli, para acompañarnos, y ahí vamos a estar, esperando que siguen las cosas. Ya está todo, la logística acá en las organizaciones es muy ordenada, así que ya desde ayer, que están las cosas, para llegar a la... Y yo voy a estar llegando hoy a la tarde, si puedo, voy a estar llegando también para acompañarme mañana temprano. Perfecto. Tipo 10 de la mañana, Dios mediante, nos vamos a estar encontrando. Por el momento, gracias por estos minutos, por contarnos, por darnos esta linda noticia, Nazarena. Diego, dejando agradecer a la coordinación de administración de la Organización de Estados Iberoamericanos, a Laura González, a Luis Escaso, el director nacional, a la comunidad educativa de Bragado, a Eliana, a Natalia, a Graciela Jacue, y a mis compañeros de trabajo, que me están ayudando, pues, yo todos estos minutos que estoy con el proyecto, dejo de hacer mis tareas. Muchas gracias a todos, y gracias a vos por contactarnos y por darme visibilidad al proyecto. Muchísimas gracias. Un gustazo. Que tengas un lindo día y nos veremos mañana, Dios mediante. Así es. Hasta mañana, Diego. Un beso a todos. Un beso.